Soy la misma pero temo que no Soy tan fuerte que no tengo valor Soy algo más sincera No estoy aquí, amor Fui la dueña de un tiempo que se fue Fui la que pensó en jugar sin perder No queda más remedio Por fin pasé esta prueba Amor, sin piel no lo quise ver Fue tuyo, fue mío, sé que no lo sé Amor, amor, sin piel no hay nada que hacer Fue tuyo, fue mío, sé que no lo sé No, no creo que recuerde la voz Sentada en medio de un desierto delos No queda más remedio Por fin pasé esta prueba Amor, sin piel no lo quise ver Fue tuyo, fue mío, sé que no lo sé Amor, sin piel no hay nada que hacer Fue tuyo, fue mío, sé que no lo sé Soy yo, mi ley no hay nada que hacer Nos fuimos tan fríos para no morir Amor, sin piel no hay nada que hacer 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 Amor, sin piel no hay nada que hacer